Tinder, la aplicación de citas en línea más usada del mundo, celebra su primera década. Su liderazgo es disputado con 1.500 aplicaciones más de funciones similares en un mercado que mueve unos 3.000 millones de dólares cada año. Sin embargo, esta no es una nueva estrategia para encontrar el amor. Se cree que el primer anuncio de citas apareció en 1727 en un periódico inglés. Y hoy, casi tres siglos después, más de 300 millones de personas alrededor del mundo están usando la tecnología para buscar relaciones casuales y románticas. Pero estas herramientas generan amores y odios porque también son usadas por personas que practican violencia verbal y que hacen propuestas que pueden resultar ofensivas y muy peligrosas. Entre mujeres de 18 a 34 años, un 34% dijo haber recibido mensajes explícitos o imágenes que no habían solicitado. Pero al mismo tiempo, estos son espacios en los que las mujeres se permiten tener relaciones cortas y casuales, sin juicios ni críticas, especialmente en entornos que son más machistas. Y así como la conquista pasó de un bar a las aplicaciones, es ahora el metaverso, el escenario en el que se están dando las nuevas relaciones amorosas. Singletown, por ejemplo, es una aplicación de citas en el metaverso, en donde los avatares de personas reales deambulan, escogen a dónde quieren ir y con quién quieren conversar. Y al tocar algunos de esos personajes, se pueden ver las fotos reales de ese usuario, comenzar una conversación e interactuar en un mundo de amor que pasa de lo virtual a lo real. ¡Gracias!